Declarar ERTE, solicitar el poder hacer unos expedientes de regulación de empleo temporales y de alguna manera intentar así disminuir el impacto que sobre las empresas pudiera tener una pandemia como esta sin conocimiento previo de cuánto pudiera durar. O sea, estamos viendo por lo que va siendo la evolución de los acontecimientos que sin duda a raíz de lo que está sucediendo, de lo que ha supuesto el detenimiento de la actividad, la disminución del ritmo de las que han podido permanecer, las que se han declarado servicios esenciales, pues sí que va a tener un impacto importante sobre el mercado laboral, la producción, la distribución y el consumo. En Málaga en concreto podemos decir que desde finales de febrero hasta finales de abril en dos meses tenemos 6.700 empresas menos y casi 3.000 autónomos menos y alrededor de 24.000 empresas, hablamos que nos quedamos con unas 50.750 empresas cotizantes, pues prácticamente la mitad han solicitado ERTE. La lectura positiva de estos datos está en que un ERTE no es un ERE y por otra parte una baja en seguridad social de empresas o de autónomos no es una liquidación real de la actividad, es simplemente, como digo, la manera de intentar minimizar el impacto que sobre las empresas, sobre esas actividades empresariales pueda tener esta situación. Los mensajes que desde la confederación hemos intentado transmitir en este tiempo han ido muy en la línea de que el papel protagonista, remarcar el papel protagonista de las empresas en la reactivación económica y por otra parte siempre hemos estado pidiendo diálogo y consenso con el mundo empresarial porque a la hora sobre todo de tomar decisiones que nos van a afectar de manera directa. Y sobre todo hemos planteado como grandes ejes de apoyo a las empresas el que se pudieran adoptar medidas con agilidad, o sea, que se diera una respuesta eficiente y rápida por parte de las administraciones. La liquidez para nosotros ha sido un factor, un elemento clave sobre el que hemos estado y seguimos incidiendo mucho y permitir que las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, tengan acceso a circulantes en condiciones favorables. La flexibilidad, sobre todo en el ámbito laboral, para permitir que si bien ahora se han suspendido los contratos de muchas personas, que se permita ayudar a las empresas para que en la reactivación paulatina que se está produciendo a través de estas fases que el gobierno ha estipulado de todas esas actividades empresariales, que se pueda dar un poquito de apoyo a las empresas en tanto todavía los gastos están siendo muy superiores a los ingresos. Y por último, impulso. Debemos de coordinarnos desde la parte pública, desde la parte privada, para intentar acortar al máximo la fase de recuperación económica. Hemos tenido un primer momento de destrucción acelerada de empresas y empleo, una segunda etapa cuando ya se empezó a hablar de la recuperación de la actividad y lo que también estamos ya trabajando es sobre esas medidas que necesitan las empresas y sobre todo también el que va a pasar una vez finalice el estado de alarma y cómo se puedan prorrogar algunas de estas medidas. Sabemos que a nivel del gobierno central, que es donde están la mayor parte de las competencias en este momento, pero también el gobierno autonómico, incluso las administraciones locales, están queriendo tomar medidas que de alguna manera apoyen. Las principales, a nivel nacional, que tienen que ver con la liquidez, pues están fundamentalmente en facilitar líneas de crédito, sabemos de las líneas de préstamos con aval de ICO, y por otra parte, también a nivel andaluz, sabemos de la línea que la Consejería de Hacienda ha posibilitado con el convenio con la SGR Andaluza Garantia. Pero luego también es verdad que hay otra serie de medidas que tienen más un contenido fiscal que permiten ganar tiempo a las empresas y eso también tiene un impacto directo sobre la liquidez. Entonces, hemos visto que durante ese tiempo, fruto de la parálisis de la actividad o de la disminución de la entrada de ingresos, y también otras cuestiones que se han venido dando, problemáticas en la distribución, en la provisión de materias primas para las empresas, a veces la escasez de existencia, la drástica disminución de la demanda, todo eso se ha dejado, ha tenido un impacto grandísimo sobre la tesorería, y es lo que en primer momento ha preocupado a las empresas. Hay datos a nivel nacional de que el 80% de las empresas han visto disminuidas sus ventas por efecto de la pandemia, son datos del Banco de España. Y también, por mencionar citas propias o estudios propios de COE o de PYME, hemos visto que una de las cuestiones que más preocupa a las empresas y donde se ha visto el impacto de la pandemia es precisamente en eso, en la tesorería, en la posibilidad de tener liquidez para atender el presente y lo inmediato con la reactivación. Esas medidas que digo, que el Gobierno ha aplicado a través de reales decretos, pues son aplastamientos de impuestos y cotizaciones, de hecho, también ha habido alguna novedad en el Consejo de Ministros a propósito de eso, queremos que se publique en boletín, avales públicos, la cuestión en sí de los propios vertes, los créditos concedidos por ICO, la moratoria en el alquiler de locales, que es algo que también la empresa necesitaba mucho y también tiene mucho que ver con liquidez, o también moratoria en los contratos de leasing. Lo que sí que es cierto es que hay muchísimo que poder hacer todavía. Estamos trasladando al Gobierno, que todavía son muchas las empresas, algunas que sobre la marcha, cuando tuvieron que parar, tomaron medidas relativas a la liquidez, pero otras que sobre la marcha y entendiendo que están reactivándose y también viendo que todavía la respuesta del mercado, de la clientela, de los consumidores no es tan inmediata, pues habrá que prolongar en el tiempo algunas de estas medidas. Si queréis, después entramos un poquito más en el detalle de esto, porque podemos hablar hasta incluso medidas de seguridad jurídica, de pago a proveedor por parte de las administraciones públicas, de mantenimiento de las exoneraciones en los ERTE de fuerza mayor, pasado el estado de alarma, que también tienen incidencia en el liquidez y que, como veáis más adelante, pues si queréis, a raíz de las preguntas podemos comentarlas, por no abusar de mi tiempo ahora. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Damos paso ahora a Sergio Cuberos. Gracias, José Ramón, y saludar a Carlos anteriormente y a todos los que nos escuchan. Gracias por haber contado con la Cámara de Comercio para poder hablar de… Yo creo que ahora mismo el mayor problema que puede tener cualquier empresa en estos momentos, que es la liquidez, es lo prioritario, cualquier empresa lo primero que está viendo su situación económica y cómo va a salir de esta situación económica. Una situación que no ha sido motivada por una mala gestión de su empresa, sino que por un estado de tener que cerrar inmediatamente, el día 14 de marzo, automáticamente todas las empresas, casi entre un 80 y un 90% de las empresas, se tuvieron que cerrar. Esto fue la situación. Esta situación económica, hay que tener cuidado que no nos acabe, no solamente una crisis económica, que ya la tenemos en lo alto, que todos la tenemos, y hay que ser conscientes de que estamos en esta crisis económica, y hay que tener cuidado de que esto no acabe, vamos a llamarlo, que sea muy prolongado en el tiempo, sino que tenemos que intentar que rápidamente esta situación vuelva a cierta normalidad. Para ello, por supuesto que necesitábamos que es medida urgente por parte del Gobierno, medida urgente que al día de hoy ha sido, se me apura poner los 100.000 millones de ICO, que en principio han sido hasta 60.000, porque en el último Consejo de Ministros aprobaron otros 20.000, estaba en 40.000 y ahora se ha ampliado 60.000, y que realmente se ha visto que muchas empresas tenían solicitados, aprobados por alguna entidad esos préstamos, pero que sin embargo no tenían la liquidez que necesitaban inmediatamente, porque, por lo que se ve, había todavía ese tramo último, todavía no estaba, vamos a llamarlo, en que poder utilizarlo por parte de las entidades bancarias. Vamos a ver, si tenemos presupuestados 100.000, pongamos 100.000, no nos hagamos, en este caso, enlentecer lo que necesitamos, porque usted póngalo usted, y si se dispone 100, estupendo, y si se dispone 80, pues regular, pero no me paralice usted la necesidad que se tiene de esta liquidez. Yo quiero también hacer un comentario de qué es lo que no ha ocurrido, pues no ha ocurrido que desde ese estado de alarma, pues resulta que afecta, entre el 80 y el 90% del tejido empresarial, se ve totalmente afectado, un 39-30% entiende que no reconoce, no tiene ni un ingreso, o sea, cero, lo que la palabra es dura, cero, nada de ingreso, que el resto, más o menos, puede mantener, desde 80-90%, un 25% de sus ingresos, y es que esto, al final, pues en el mejor de los casos, el Producto Interior Bruto va a tener una caída del 9,3% en negativo, o sea, en el mejor, en el peor escenario, acabaremos cercano al 14%, ¿vale? Esto significa que si en el año 2019, el Producto Interior Bruto fue 36.120 millones, pues nada más que en Málaga, se va a perder alrededor de los 4.000-5.000 millones de generación de ingresos, eso, como aquel que dice, pues la cuenta de la vieja, no hay que correr mucho, pero que eso trae consigo, además, casi seguro, una destrucción, pues aproximadamente, pues del 20-25% de lo que son las empresas, pues podemos hablar de 35-40.000 empresas que van a desaparecer, entre el 20-25%, y eso va a traer consigo, pues aproximadamente, entre 150.000 empleos que se destruyan. Esto es el panorama que desde la Cámara estamos analizando qué es lo que nos va inmediatamente a tener, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Claro, el turismo, que es una cosa muy buena y que la crisis anterior, de 2008, nos sirvió para poder salir rápidamente de ella, pues ocurre que se ha parado un seco. O sea, es la parte, la parte de nuestra economía malagueña más afectada. Y donde crecíamos que todavía el año pasado y los primeros meses, enero-febrero, íbamos creciendo en prenotaciones, ¿vale? Pues ahora nos quedamos en cero y volvemos otra vez a decir cero, o sea, cero de prenotaciones y cero de ingresos en una economía que era de la base, ¿no? Eso trae consigo que todo lo que es servicio se paralice. Automáticamente el comercio que va relacionado con todo lo que es el sector de lo que es el turismo desaparece, ¿vale? ¿Qué nos va a ocurrir? Que lo que nos va a poder sacar va a ser mucho más lento porque tenemos que empezar de cero. No empezamos de algo que ya teníamos. Entonces, el frenazo de la actividad ha sido brusco, por lo que la recuperación tiene que ser lenta y gradual. La reactivación de la economía no será simétrica, se producirán cambios estructurales, siendo lo menos afectados los sectores que no requerían una presencia física del cliente, como va a ser la industria, la agricultura, el comercio online o los servicios profesionales por el teletrabajo. Los datos que manejamos ya en la Cámara de Comercio es que en abril ha caído un 32% del Producto Interno Bruto, que en mayo se prevé una caída del 28% y que en junio todavía será del 24%, ya que el movimiento entre provincias todavía no se va a poder hacer hasta que se cumpla la tercera fase, que será del 22 de junio al 29%, depende de que si Málaga sigue estando una semana descolgada o no, y que hasta julio tampoco vamos a tener todavía la cuarentena para cualquiera que nos visite de cualquier otro país, con el cual no podemos decir que hemos empezado la reactividad, hemos empezado una parte, una pequeña parte de lo que es nuestro pilar a empezar a andar. La parte fuerte nos imaginamos que empezaremos finales de junio, primero de junio. ¿Vale? Entonces, con estas mimbres pues tenemos que hacer el sector, ¿qué es lo que necesitamos? Fundamentalmente ayuda en la liquidez y en la financiación. O sea, hay que intentar que esta situación no se enquiste y que no se nos dé lugar a esta crisis estructural, porque nos surge una reacción rápida, ágil, global, pero coordinada y flexible por parte de todas las autoridades económicas involucradas, desde las locales a la europea, y con especial atención a las medidas que se pueden establecer en un ámbito nacional y autonómico y de un impulso que acote las fases de recuperación económica lo menos posible, las tenemos que acotar lo más posible. Estímulo a la inversión y al consumo privado, atracción de inversiones y agilización de proyectos empresariales y, sobre todo, ayuda a la liquidez del circulante en condiciones favorables para abordar las cuestiones más inmediatas que vengan a garantizar la supervivencia del negocio. Yo creo que es lo primero, después hablaremos, si queréis, de lo que necesitamos de Europa, con estos fondos que necesitamos que vengan de Europa, hablaremos también, tenemos un estudio de qué es lo que se ha financiado en Málaga y a cuántas empresas se ha financiado en Málaga y seguiremos viendo las distintas formas de financiación que también puede tener la empresa. Gracias, Moncho, y a tu atención. Muchas gracias, Sergio. Vamos a pasar ahora a Carlos, por favor. Muy bien, pues, muy buenas tardes, Moncho, buenas tardes, Sergio, buenas tardes, Natalia y a todos los que nos están viendo en esta webinar. Agradeceros, por supuesto, que hayáis querido contar con Cajamar para este acto y yo voy a intentar centrar mi intervención en contaros un poco lo que, para esa liquidez que se requiere en estos tiempos, que hemos estado haciendo y que hacemos en el presente y a lo mejor terminar un poquito mirando hacia el futuro, hacia lo que nos espera, a los meses posteriores. Bueno, en primer lugar, creo que muchas de las cosas que voy a decir son compartidas por todos los compañeros, por todas las entidades financieras, porque creo que es bastante común para todos con las particularidades que puede tener cada una, pero creo que todos somos conscientes de la importancia del papel de las entidades financieras en la crisis y en la reactivación de la economía. Estoy de acuerdo con Natalia en la afirmación de que, por supuesto, esto es una crisis sanitaria, no es una crisis productiva, que va a derivar o que deriva inmediatamente en una crisis económica. Una vez superada la crisis sanitaria que vamos saliendo, aflorará por la derividad de, como decía Sergio, de un parón a lo bestia, a lo bruto, de inmediato, a partir del decreto del estado de alarma. En ese sentido, recuerdo una vídeo que tuvimos los directores territoriales el viernes 13 de marzo en donde las instrucciones en principio de nuestra entidad era prioridad absoluta en primer lugar o en el mismo lugar a la salud de los compañeros que estaban en la oficina. Eso fue un trabajo, todo ha sido un trabajo muy duro, muy largo, muy continuado y difícil. Y luego, por otro lado, facilitar a todos nuestros clientes todo lo necesario para que a la salida de todo esto pudieran continuar su actividad. Esa ha sido nuestra preocupación primordial. Eso se ha hecho desde todos los estamentos de la entidad con previsión, con proactividad y con anticipación. Hemos intentado ponernos en contacto con todos, hemos intentado por otro lado realizar todo ese tipo de préstamos y de facilidades para circulantes a través de ICO y todo eso eran productos que no existían, que teníamos que construir, que teníamos que crear y no ha sido fácil. Sí me gustaría aprovechar ya la oportunidad para hacer una pequeña reivindicación del trabajo de todo el sector financiero durante la crisis. Somos y seremos parte de la solución, no somos el problema y a veces es verdad que somos quizás por un pasado reciente, presa fácil para atacar y es duro a veces cuando estás viendo la actuación en este caso, la actuación de mi empresa de Cajamar y ver cómo todos los medios están a disposición de facilitar toda esa gama de productos que ahora os detallaré simplemente para dar un poco conocimiento de aquellas personas que nos puedan estar siguiendo y estén un poco más desorientadas acerca de cómo hacernos, de por dónde ir. Bueno, en una situación como la que veníamos trayendo en donde la economía en concreto de Málaga era una economía que estaba motor de Andalucía y era una de las economías más fuertes de España, Cajamar se sitúa en una situación sólida, en una situación actual con solvencia y liquidez elevada y con un recurso y capacidad para dar soluciones a todos estos problemas de manera contiva. Eso, ahí sí ha sido muy importante, creo, la anticipación y la proactividad que todos nuestros compañeros a través de la oficina y de la entidad para gestionar todo eso, para intentar llegar al mayor número de clientes y en un primer momento tranquilizar, hacer constar que con nuestra filosofía de siempre de servicio y de compromiso y de cercanía, esto quizás nos refuerza más en ese ADN que llevamos en nuestra casa y eso nos ha permitido como decimos dar múltiples medidas volcadas a proporcionar esa liquidez a empresas, a pymes, a autónomos, a familias, a través de las líneas de las operaciones avaladas por ICO, pero igualmente operaciones similares que hemos creado no avaladas por ICO porque la empresa o la pyme, el autónomo, no era susceptible de ese aval de ICO por los condicionantes que ICO ponía, otras medidas como las moratorias hipotecarias y productos que hacemos propios para, porque no nos olvidemos que por ejemplo una moratoria es de tres meses, el problema no se soluciona en tres meses, hay que prever que hay que dar más plazo, bueno, pues ahí tenemos otra serie de productos que alargarán hasta 12 meses esa moratoria, son productos ya internos propios nuestros, hipotecarias, moratorias no hipotecarias, de consumo, de tarjetas, de aplazamiento, hemos anticipado durante estos meses y seguiremos haciéndolo, tanto pensiones, como desempleo, como ERTE, hemos aplazado el pago de rentas de alquiler de los inmuebles propios propiedad de la entidad, estamos como, como bien decía Natalia, con el convenio de ASGR de Garantia, estamos pendientes del préstamo que va a sacar, bueno, que todavía quedan pendientes algunas cuestiones de ICO del pago de rentas de alquiler, convenio con la Junta de Andalucía, etcétera, ¿no? Y además quiero señalar que todo esto se ha hecho y también creo que la mayoría de las entidades financieras es del mismo modo, siendo absolutamente riguroso y escrupuloso en no utilizarlo jamás como un medio de captar negocio ni de entrar en competencia con el resto de entidades. Eso ha sido el mantra principal junto con que no hiciéramos una venta cruzada de productos aprovechando la firma de un préstamo. Tanto es así que nosotros estamos absolutamente controlados por que todas nuestras operaciones son revisadas por órganos superiores para comprobar que no se hace ningún tipo de venta de seguros ni de cosas parecidas. E incluso en el tema de no entrar en competencia de quitar un cliente a otra entidad y de todo esto, nosotros optamos por entrar en financiar operaciones ICO pero también en la medida en la que el cliente participábamos en su pool bancario. Es decir, si estamos un 25%, entrábamos a los salvedades siempre hay nos gusta estudiar el taja medida del cliente particular pero salvo salvedades entrábamos en el porcentaje que por no entrar en esa competencia o en esa mala interpretación entendíamos de lo que había que hacer en estos momentos. Bueno, creo que no voy a entrar a explicar cómo ha sido el proceso de llegar a poder tener un producto que fuera avalado por ICO ha sido complicado el Real Decreto salió en una fecha pero luego iba sufriendo modificaciones permanentes que hacían imposible crear un producto. Yo puedo decir que por la mañana recibíamos un producto con unas instrucciones y por la tarde estábamos cambiando ese producto porque había habido modificaciones desde el Real Decreto o desde el ICO a la fin y a la postre hasta final casi del mes de abril la última quincena del mes de abril aproximadamente sobre el 19 o el 20 no es cuando nosotros en nuestro caso firmamos el convenio con la cuota que nos correspondía de esos primeros 20.000 millones luego ampliado a 30 y ahora a 40 y no podíamos no podíamos firmar entonces claro era muy complicado que un cliente entendiera que cuando escuchaba determinadas informaciones por televisión nosotros no pudiéramos darle respuesta a eso es verdad que ahí había que tener un contacto permanente con el cliente ser muy claros explicar muy claramente decirle y eso de verdad ha sido intención desde el primer momento y creo que en gran medida se ha conseguido y se ha conseguido también de la oficina y de los compañeros que se sintieran respaldados y atendidos si no teníamos ese producto porque no se podía tener en el momento que se tuviera se le iba a hacer llegar y mientras haríamos las medidas que tuviéramos que hacer paralelamente y ya luego iríamos sustituyendo de hecho la última semana del mes de abril fue una semana absolutamente de locura al 30 de abril os digo un convenio firmado creo recordar el 19 de abril 20 de abril a 30 de abril teníamos que tener presentadas todas las operaciones presentadas firmadas por el cliente en ICO eso supuso que estuvimos una semana trabajando mañana tarde y noche pero lo conseguimos presentamos agotamos el cupo que teníamos es más nos ampliaron con un excedente no utilizado se supone por otras entidades y bueno una vez pasado ese primer ese primer estadío del mes de marzo abril donde el trabajo digo fue muy duro las entidades financieras creo que hemos sacado fuerzas de flaqueza darle la vuelta a un negocio que iba encaminado y darle la vuelta absolutamente afrontar la situación antes hablábamos teletrabajo con compañeros que había que sacar de oficina porque presentaban patologías con compañeros que tenían que conciliar familiarmente bueno y siendo un servicio esencial no pidemos que la banca era servicio esencial por lo tanto teníamos que seguir teniendo los puntos en la oficina abiertas al público y ahí permitidme también que haga un reconocimiento a todos los compañeros que han estado como otros muchos servicios esenciales con las puertas abiertas para atender al público aún al de bueno pues de caer de de han hecho un trabajo excepcional han arropado a nuestros clientes le han dado tranquilidad y serenidad en unos momentos que eran absolutamente necesarios y ahora la segunda parte es que nos queda qué pasa a partir de ahora en mayo es verdad que las solicitudes han bajado bastante se ha ralentizado mucho el problema no se ha solucionado evidentemente ahora hay que empezar a echar a andar y ahora empezarán a salir muchas muchas dificultades en un primer momento nosotros estamos volviéndonos a poner en contacto con todos nuestros clientes tanto los que solicitaron ayuda como los que no la han solicitado para ver qué situación tienen cuál es el momento ahora las previsiones cuando solicitaron un ICO a lo mejor se referían a tres meses pago de nómina proveedores etcétera y habrá que alargar y habrá que hacer más bueno esos tramos que quedan todavía de ICO ahora 30 de junio se cierra otro tramo más y luego quedará hasta septiembre bueno pues tendremos que anticiparnos para ver todo eso y luego hay otra segunda parte y es que todas todas esas operaciones no nos olvidemos esas operaciones ICO exige y las entidades financieras que luego se pague y probablemente cuando terminen las carencias o terminen la moratoria las situaciones en algunos casos esperemos que que sean los menos posibles todavía no estarán normalizadas y bueno pues ya estamos trabajando en qué va a pasar cuando el año que viene dentro de un año empiecen a vencer esas carencias empiecen a amortizar esos préstamos y haya clientes que no puedan afrontar esos pagos pues habrá que estar preparados para dar respuesta y habrá que estar preparados nosotros y como decíais Natalia y Sergio las administraciones tienen que ponerse tienen que ser conscientes de que esto no se acaba con una ayuda hoy y ahora hay que hacerlo de manera continua y durante bastante tiempo bueno he intentado sintetizar y serlo lo más rápido posible no sé si me dio de tiempo disculparme perfecto perfecto gracias Carlos mira habéis coincidido los tres lógicamente en que no es una crisis del sistema productivo que es una crisis sanitaria que ha degenerado en una crisis económica financiera y yo diría también que de consumo y también coincidís en que la situación es grave y que hay que solventar la falta de liquidez de las empresas ¿creéis que se han tomado las medidas necesarias o suficientes por parte de la administración pública y que la banca está funcionando con suficiente agilidad? Es una pregunta también para Carlos que me gustaría que me hablara del volumen de solicitudes que han tenido porque me ha llamado la atención antes cuando ha dicho que en mayo han disminuido pero bueno supongo que habrán visto casos de todo tipo Bueno pues te respondo en un primer momento a ver las solicitudes teniendo en cuenta que en marzo traíamos hasta que se firma el convenio con hijo y podemos construir el producto porque ya te digo que durante el mes de marzo eran tantas las variaciones que primero era una carencia en donde no había intereses luego era carencia con intereses con plazos luego era otro luego había que tener unos condicionantes luego se modificaban entonces eso hacía que los productos que creábamos tuviéramos que cambiarlo de hecho bueno pues lo que os decía no era por la mañana una información y por la tarde desmentida y cambiada entonces claro cuando ya empezamos a hacer ese tipo de operaciones ya podemos ponerlas en marcha estamos hablando de finales de abril y teníamos acumulado desde mitad de marzo entonces es verdad que todas las operaciones de marzo y abril estaban todas agolpadas te puedo como datos puedo decir que a nivel general el primer el primer cupo que hemos tenido es que en torno a eran 700 y algo millones se cogieron todos luego nos ampliaron con un cupo añadido nos estaban en torno a mil millones te digo del primer tramo ¿no? y operaciones no tengo el dato ahora mismo aquí del número exacto pero pero un volumen muy 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 elevado muy elevado de operaciones ten en cuenta que había el tramo y que lo dividía entre gran empresa había un porcentaje que te destinaba dependiendo de tu cuota de mercado a gran empresa y otro a pymes y autónomos en el de pymes y autónomos nosotros tenemos una cuota mayor que en el de que en el de grande empresa por lo tanto ha sido muy distribuido ha sido un número de operaciones muy muy elevado si es verdad que ahora en mayo quizás porque el cliente preveía en las peticiones y las solicitudes que hacía a lo largo de marzo y de abril preveía los siguientes meses lógicamente ahora está cubierto en sus previsiones ¿dónde volverá a haber el pico? pues preveemos que probablemente pasados los tres meses a partir de que ha hecho la primera solicitud puede venir un pico de necesidades de nuevo ¿de la cámara? ¿de la cámara? de la cámara mucho tenemos unos datos hemos pedido información a distintas entidades y hasta el mes en el mes de abril a finales del mes de abril se habrían atendido unas 22.000 22.500 operaciones ¿vale? con clientes vamos a llamar empresa autónomo de ello más o menos se puede haber financiado cercano a los 2.000 millones de euros en la provincia de Málaga hasta el mes digo en el mes de abril más o menos también decirte que muchas de estas operaciones han sido moratorias se ha firmado bastante moratoria por parte de distintas entidades se han portado muy bien han comentado si tú no tienes ahora necesidad dejadlo para después vamos a una moratoria y ya veremos después si refinanciamos otra vez a más largo tiempo esto es muchas de las entidades donde se han movido estudiando las necesidades mejor que podía tener en este caso su cliente también que el tipo medio el tipo medio pues parece que se ha ido encareciendo y ha ido subiendo de casi el punto y medio hasta el dos punto y medio largo ¿vale? o sea ese intervalo donde estaba un poquito más económico cercano al uno uno y pico pues se ha ido subiendo ¿eh? para que al final pues muchas operaciones han cerrado a 2.75 en tema de ICO y que al final lo que muchos de los de las empresas también pedían era financiación de los mismos leasing que tenían ¿eh? ¿por qué? porque realmente no podían con las cuotas y al final pues se ha tenido que tratar de aplazar esas cuotas ¿eh? con esa moratoria pues a por lo menos un año a ver qué es lo que puede ocurrir o por lo menos hasta final de año muchas empresas han previsto oye hasta final de año usted pago solamente los intereses de esa cuota a partir del primero de año empezamos otra vez al capital y a los intereses y dejamos para la última final durante el periodo último de ese préstamo por una mayor cantidad de devolución del préstamo si es verdad que todas las entidades bueno comentan que han ido conforme las necesidades de la empresa ajustándola ¿no? muchos han de primera hora han ido uno ha ido ofretando mucho dinero y hay empresas que no tenían necesidad y hay empresas que han cogido sin tener realmente esa necesidad una cantidad importante de dinero y otros pues han preferido pues refinanciar un poco alargarla y no coger para no tener otra vez ese problema que comentaba Carlos que dentro de un año hay que empezar a pagar los créditos durante un año solamente vas a tener que pagar intereses pero después automáticamente vas a tener que empezar a devolverlos y se te puede complicar dentro de ese año ¿vale? Poncho yo te parece como complemento a lo que Carlos y Sergio están diciendo porque tenemos datos de garantía también estamos hablando de la línea ICO pero también garantía es la otra oportunidad de préstamos avalados en este caso al 100% a diferencia del ICO que es un 80% de aval y que los datos garantía empieza a funcionar con el convenio con la consejería de Hacienda allá por Semana Santa a mediados del mes de abril aproximadamente y a 25 de mayo pues se han aprobado algo más de 4.000% de operaciones por 135 millones son operaciones para pymes para pequeñas empresas y de hecho la mayoría de ellas se están dando a comercio hostelería y agro y además no solamente en ciudades grandes sino también en municipios de interior de las provincias y yo creo que eso es algo también muy a tener en cuenta de cómo complementa la oferta que el propio ICO pueda hacer garantía a la SG andaluza con su planteamiento de hecho se partió de operaciones pues son todas son operaciones de liquidez las que en la línea del COVID se dan y se partió de uno importa hasta 50.000 euros y hace escasos días en una renovación una adenda al convenio se están ofreciendo operaciones de hasta 100.000 euros dirigidos a autónomos y pymes y otras operaciones de micropéditos para autónomos de entre 9 y 15.000 y ahora además con una ventaja añadida que es una bonificación que viene a compensar los costes de comisión de estudio anual de aval de apertura y préstamos incluso los intereses del primer año de carencia con lo cual posibilidades hay y me consta y como decía Carlos que hay buena voluntad por parte de las entidades financieras de ayudar al tejido productivo lo que pasa es que es verdad que en la toma de decisiones empezaron las empresas que atisbaron problemas desde el momento que tenían que cerrar y sabían en base a su tesorería pues qué posibilidades de pervivencia tenían sin generar ingresos y luego a medida que se va viendo qué posibilidades tiene en cada caso cada empresa en función de su sector de cuándo puede reanudar la actividad pues qué es lo que va a ir necesitando o sea ese proceso de reflexión se ha tenido que ir haciendo y aunque parezca que ahora no sean tantas las empresas que piden esa ayuda sí la sigue habiendo y sin duda la seguirá porque en tanto se retomen se recobren las mismas cifras de ingresos que de manera regular esas empresas podrían mantenerlo o gastos normalmente se siguen manteniendo y además en tanto el gobierno no decida sobre qué pasará con los beneficios que ha otorgado en cotizaciones a los ERTE por cosa de fuerza mayor que en principio parece que finaliza con el mes de junio pues mientras se negocia aún una prórroga para los sectores productivos que van a empezar más tarde a recobrar la actividad pues está claro que las empresas seguirán necesitando liquidez por actualizar un momento si me permitís con respecto a un par de cuestiones que comentaba Sergio el tema del precio del precio de las operaciones no podemos olvidar que y eso también cambió por eso ha habido diferentes precios ICO cobra a las entidades financieras por prestar los avales es decir el aval no es un aval gratuito para las entidades financieras sino que tiene un coste en nuestro caso insisto esto no se ha visto de hecho lo primero que hicimos en la entidad fue suprimir objetivos comerciales y de hecho se suspendieron y de momento no tenemos objetivos comerciales en la entidad porque había otra prioridad y la prioridad era ayudar por lo tanto no se ha visto nunca como un como ámbito de negocio y bueno con respecto a los precios creo que si es verdad lo que comentaba Sergio que en un primer momento pues detectamos que había entidades que a lo mejor ofrecían unos importes muy elevados bueno es que eso puede generar un problema mayor a esa empresa seguro de cara al futuro nosotros hemos preferido ir ya os digo siendo muy proactivos pero ajustando mucho con el cliente las necesidades yo comentaba que probablemente habrá otros puntos otros picos de puntos de necesidades ¿no? porque y con respecto a lo que comentaba también Sergio no entraba en el detalle antes porque para no hacerlo demasiado pesado pero efectivamente los productos que se han creado se contemplan tanto las líneas de hipo para circulantes como para financiar o para reestructurar propia deuda propia que tiene ya asumida el cliente como entidad financiera para eso pues para un leasing que no puede pagar o para un circulante que no puede atender un confirming que se devuelve comercio exterior etcétera todo eso está contemplado y está respaldado dentro de esa gama de productos que tenemos una cosa por vuestra experiencia y contacto cercano y diario con el tejido productivo ¿creéis que se está aportando las suficientes líneas de financiación para salir adelante en un plazo corto o cómo veis esto nos va a costar salir se va a recuperar el consumo hace falta otro tipo de medidas como por ejemplo la suspensión del pago del IVA del RPF de las cotizaciones de la social en fin ¿qué radiografía hacéis en estos momentos? ¿cuándo veremos la luz? Yo tenemos en la cámara hecho un estudio y nos da que a largo a largo significa de que esa V que en principio se empezó a ver no va a ser una V va a ser una V ya no lo de asimétrica ya no sé lo que querrá decir pero que esté arrastrado un poquito por el suelo seguro se espera que esperamos que para el 2022 podamos estar en la misma situación que en el 2019 en los volúmenes recuperar el consumo está claro que para poder recuperar el consumo tendrá que seguir habiendo ingresos por parte de los trabajadores habrá que recuperar las empresas que están afectadas o que desaparezcan y se regeneren otras nuevas para poder regenerar el tejido o sea los trabajadores que necesitamos también vamos a necesitar que la administración de primera hora que venimos intentando desde las distintas organizaciones que por favor entienda que esto es una situación muy atípica muy atípica no es un tema puntual que debería de ser más sensible con el tema de los pagos de impuestos o sea si yo no quiero que tú me pites los impuestos yo sé que tengo que pagar un IVA pero por favor aplazármelo un mes en el último segundo en el último no puede ser claramente déjamelo que lo hiciera a final de año que durante lo que ocurra durante este año pueda ver si realmente no me quita la liquidez que necesito al día de hoy tengo que seguir intentando generar actividad y ahora sí ahora mismo tengo que pagar por supuesto el tema de mi impuesto sobre todo el IVA lo IRPF no me has dejado nada más que atrasarlo un mes pues tendré los mismos problemas dentro de dos meses más que tenga que ser mis liquidaciones solicitamos que por lo menos no lo dejen a un arrojamiento a final de año hasta final de año o decidido el año que viene hablamos de que las administraciones tienen necesidades financieras claro que tienen necesidades financieras la misma que todas las empresas para que no desaparezca y al final yo hablaba con una empresa americana y los americanos lo que han hecho ha sido si alguien tiene una cantidad de trabajadores necesitaba un tema comercial lo que ha hecho el Estado es ponerle el dinero una empresa con cinco trabajadores le puso doscientos mil euros doscientos mil a disposición a partir de ahí tú pagas después de los tres meses venimos y ha pasado el tema y ajustamos cuentas si usted ha pagado los tres meses su personal y se ha gastado justificadamente en actividad económica en este caso era hacer temas de venta promocionales de venta se ha gastado tanto pues me devuelve lo que me tenga que devolver y si ha gastado más pues oye hasta aquí hemos llegado pero pone la liquidez por delante lo que tú no puedes escoger que si no llega a ser por los ERTE y con el ERTE estamos las empresas que están acogidas o tienen que hago reactivo no reactivo según las últimas modificaciones parece que la empresa cuando empieza a andar si no o sea cuando dice que puede empezar a andar porque la fase ha llegado si no activa sus trabajadores parece que va a tener que obligarle a devolver todo lo de acción hay una ahora mismo una incertidumbre enorme porque la ley no está clara entonces hay muchas empresas que se están jugando en abrir aunque sea con pocas personas antes de seguir todavía en el ERTE porque con todo el personal porque realmente no lo necesita y después cuál va a ser el ritmo de mi empresa yo realmente si abro un hotel en el mes de julio no pensaréis mucho que el hotel va a estar lleno al día siguiente ¿de acuerdo? eso en el mes de julio hasta el mes de julio olvídate porque es que resulta que no podrá venir nadie de fuera ni de siquiera de la provincia de Sevilla es que no nos olvidemos que cuando uno piensa que realmente desde una ciudad como puede ser Cádiz no va a poder venir nadie hasta como he comentado finales del mes de junio pues yo sepa que quiere un hotel abierto si no voy a tener clientes es que tenga otro tipo de actividad pues igual es igual con la hostelería igual con el comercio que estuviera relacionado con todo esto claro que sí y ha faltado también bastante sensibilidad de que quien realmente va a sacar de la crisis el país van a ser las empresas van a ser las empresas van a ser los empresarios no va a ser la política que está la política nos ayudará a ser más difícil o a ser un poquito más cómodo pero solamente las empresas son las que van a conseguir sacar a este país de esta crisis económica debido al COVID entonces que lo tenga claro y nos tiene que intentar ayudar creo que trabas como ahora hablar sin venir a cuento sobre otra vez la reforma laboral yo a mí nada más que pensarlo y bueno esta familia sabe qué va a pasar con los ERTE qué vamos a hacer con los ERES qué piensa que puede ocurrir qué plan B hay si esto de alguna manera dentro de 15 días deciden que toca hacerlo pero por favor vamos a hacer un poquito serio con los planteamientos porque la empresa tiene que seguir activada y para seguir activada tiene que tener un horizonte claro ya bastante nubarrones hay con lo que es cómo vamos a vender cómo vamos a comercializar a quién le voy a vender me van a pagar porque una de las cosas que ha ocurrido como comentaba Carlos antes es que se ha parado la rueda o sea el señor distribuidor que le suministraba a la hostelería pues no ha cobrado todavía a lo mejor parte de diciembre o enero porque lo normal era que pagara en marzo ¿vale? eso se ha parado ese distribuidor tiene que pagarle a su fabricante tiene que pagarle esa rueda se ha parado y hasta que no se reactive la economía en este caso de lo que es la hostelería difícilmente todas esas empresas o han acabado en mano de Carlos y de su experiencia o realmente van a tenerla muy complicada hablamos de esto de la liquidez yo si me permitís es difícil hacer una previsión Moncho como nos pides de cuál va a ser el impacto lo que sí que es verdad es que como bien apuntaba Sergio en nuestro gabinete de estudio hablo de los propios de CEO el Instituto de Estudio Económico o cualquier otro solvente de los que actualmente utilizamos de referencia si nos dan una perspectiva cada vez de mayor impacto en el Producto Interior Bruto y más negativo evidentemente a medida que se ha hecho más largo todo este proceso mientras podíamos ponerle freno a la crisis sanitaria lo que sí que es verdad es que cada país es soberano para adoptar sus medidas y estamos en un contexto europeo y en una competencia global y sí que es verdad que yo decía antes que cuando salgamos del estado de alarma mi primera intervención cuando salgamos del estado de alarma habrá que ver qué medidas qué políticas económicas son las que se pretenden habilitar alí lo entiendo de lo que ya se nos va mostrando como signo de cuáles puedan ser las intenciones del gobierno pero lo que sí que es verdad es que hay que ver qué clase de gasto es el que el gobierno quiere hacer mencionaba también que elegían de ser las empresas o sea si queremos rehabilitar la economía de este país no basta con hacer gasto social que es muy necesario para ayudar a tantísimas personas que lo están pasando mal pero también hay que pensar en ayudar a las empresas porque la mejor manera de ayudar a la sociedad es a través del mantenimiento del propio empleo de los trabajadores entonces de esa manera quiero que las medidas que se adopten ahora en ese momento medidas de política económica según cuáles sean esas medidas así será también el impacto económico que se le asocie a esta pandemia en ese sentido nosotros lo que estamos planteando es que y tú apuntabas Moncho medidas en cuanto a más operaciones financieras pues sí medidas financieras hay que seguir pidiendo que se pongan en carga todo lo que son los 100.000 millones ya completos que el ICO podía dar incluso que se vaya pensando en dotar más por lo que pueda venir igual a Tener Andaluz pues también la propia Junta de Andalucía que siga colaborando con Garantía para poder ayudar a esa empresa más pequeña los programas de la agencia IDEA que también están ahí de capital riesgo o de avales también habría que darle más agilidad a la puesta en marcha y también facilitar que las empresas vayan pudiendo hacer una reestructuración una reunificación de sus deudas buscando también aplazamientos y flexibilización que también Carlos apuntaba en ese sentido y eso van a seguir siendo decisiones que las empresas tengan que asumir pero sin duda también hay que poder abordar medidas fiscales el aplazamiento de impuestos no solamente es una cuestión del gobierno central que efectivamente los impuestos importantes el IRPF impuestos de sociedades e IVA es importante dar más tiempo a las empresas para poder asumir esos compromisos pero también desde el plano local se ha de poder permitir que se aplace el pago del IBI y que además se elimine si es posible el tipo diferencial del IBI y eso es algo que estamos reclamando y que creemos que es posible que se otorgue por otra parte también el gobierno puede acelerar la devolución del IVA a las empresas el correspondiente al año 2019 eso no supone mayor gasto y sin embargo supone liquidez directa para las empresas y también estamos pidiendo que haya un tipo de IVA reducido del 4% para todos aquellos productos que sean relacionados con la protección de las personas y también en el trabajo eso también tiene incidencia sobre la sociedad en general para poder dejarle más dinero disponible como también para las empresas y tener más liquidez pero luego hablaba también al principio de cuestiones que son relevantes y es que también las administraciones tienen que cumplir rigurosamente con los compromisos de pago a proveedores eso fue una medida importante que se asumió en la crisis anterior y que fue de las más valoradas por las empresas no supone mayor gasto pero también es mayor liquidez mayor dinero en disponibilidad así como también la cuestión relativa a la certificación y cobro de los trabajos que se realizan para la administración han de tramitarse y firmarse en tiempo y forma para que no supongan al final un estrangulamiento de la liquidez de las empresas el tema de los ERTE como mencionaba antes no lo voy a reiterar hay que tener ya claro qué es lo que va a pasar con esos sectores de actividad sobre todo los turísticos aquellos que podrán empezar más tarde en el caso por ejemplo de hoteles o agencias de viajes que tendrán que reanudar actividades muchísimo más tarde que otros otros ámbitos o la hostelería que se le da permiso para abrir pero en unas condiciones que no son rentables a día de hoy luego habrá que ver cómo se les ayuda también facilitándole que tengan liquidez precisamente ampliando la moratoria en el pago o la exoneración incluso en el pago de las cotizaciones sociales todo ello son medidas algunas con contenido como el financiero otras de contenido fiscal pero que sin duda inciden sobre la liquidez de las empresas yo creo que lo que sobre todo están valorando las empresas lo que se puede exonerar se exonere pero lo que no es que se nos dé tiempo se nos dé tiempo para poder asumir nuestros compromisos así como para poder reincorporar a los trabajadores pero lo que necesitamos es cierta certidumbre es decir que las medidas que se adopten sean claras que sean asumibles y que además se dialoguen con los empresarios más que nada por evitar tener que andar corrigiendo tener que dar instrucciones posteriores que al fin y al cabo estén siempre dificultando esa toma de decisión y bueno yo creo que todavía hay mucho que poder hacer hay mucho margen de actuación tanto por parte de la administración como en interlocución con las propias empresas y de lo que se trata es de ponerse de ponerse a trabajar todos nosotros estamos haciendo nuestros documentos de propuestas empresariales nos consta que la administración también está viendo cómo poder funcionar las propias administraciones locales también dentro de lo que son las medidas que pueden que pueden acometer muchas de ellas con impacto en liquidez de la empresa están supeditadas a ver si van a poder utilizar los remanentes de ejemplos anteriores y eso es algo que todavía todavía no se sabe con lo cual todas esas son decisiones que ya toca poder tomar por parte de las administraciones competentes y poder seguir también ayudando a las empresas esto urge y es cuestión de poder abordarlo desde ya Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentan tanto Natalia como Sergio esto todo esto va a salir adelante si las empresas salen adelante si el motor de la economía sale adelante a ver por poner una hablaba Natalia al principio en la primera intervención de que esta crisis es una crisis mundial recordemos que la crisis de 2008 nos ayudó a salir todo lo que fue la internacionalización de las empresas bueno pues ahora hablamos de una economía en crisis mundial eso no va a estar o las administraciones y las instituciones toman conciencia de que el problema no se resuelve compañeros calientes y a principio de una crisis sanitaria sino que esto requiere de un periodo bastante largo de tutela de protección y de medidas tanto financieras como fiscales como decía Natalia porque si no va a ser un tema muy 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 difícil porque tenemos menos recursos que teníamos y esto es absolutamente mucho más desconocido de lo que vivíamos esto no sabemos si puede haber un incremento después en otoño una segunda oleada entonces todo esto tenemos que mirarlo con una perspectiva de un futuro a medio largo plazo porque las empresas van a necesitar esa ayuda y esas soluciones a medio y largo plazo hablábamos antes y me decían me sorprende que me digas que en mayo es normal que hayan caído ya han hecho sus previsiones con todos los que hemos ido nosotros por lo menos en nuestro caso hemos ido hablando ya han hecho previsiones a tres seis meses a lo sumo dentro de tres seis meses habrá una realidad en la que volvemos a tener que estar ahí y volver a ayudarles todos porque no como decía Sergio un hotel abre en julio y en julio no se va a llenar ni de lejos primero porque todos todos vamos a tener miedo a salir miedo a ir miedo a tal y todo eso se va a generar y nosotros en Málaga y en la costa vivimos pues fundamentalmente sector servicio y sector turismo con lo cual creo que el foco no nos ayuda tampoco que no estemos en la misma fase que el resto de España todo eso son componentes que hay que tener en cuenta por último te doy el dato que me lo han facilitado me lo han chivado por ahí me preguntabas antes de las operaciones a fecha de final de la semana pasada Cajamar había formalizado formalizado no te hablo de las que están en estudio 20.000 más de 20.000 operaciones por casi 1.500 millones de euros y en concreto nosotros en la provincia de Málaga ahora mismo estaremos rondando las 1.600 casi 2.000 operaciones por cerca de 100 millones de euros Bueno mira voy a hacer un par de últimas preguntas y luego si os parece podemos hacer para finalizar una reflexión a modo de conclusión ¿vale? Antes he querido entender a Sergio que decía que si las empresas no tenían un horizonte claro acabarían en manos del sector bancario no sé Carlos si os habéis planteado esta situación y cómo cómo crees que se va a actuar si va a haber flexibilidad o crees que no va a llegar a tanto al tema y una segunda cuestión conforme vayamos avanzando en las fases ¿creéis que va a haber una explosión de consumo? ¿Creéis que el verano va a ser determinante en este proceso de recuperación? Con respecto a la primera que me hacías nosotros ya trabajamos sobre proyecciones para para 2020 como afecta a 2021 y los años siguientes en escenarios menos favorables favorables y más favorables las caídas del aumento del paro la caída de márgenes etcétera todo eso bueno pues se hace a ver no hay no vamos es que no se puede ser ahora mismo no se puede ser estricto hay que ser flexible si queremos que esto vaya hacia adelante hay que flexibilizar yo te decía que estamos viendo cómo va a afectar cuando empiecen a acabarse esos periodos de carencia que tienen todos los préstamos ICO ten en cuenta que si alguien no puede afrontar el préstamo ICO tampoco podrá enfrentar el resto de endeudamiento financiero que tenga con lo cual ahí hay que dar soluciones y tendremos que intentar que las soluciones también vengan de la mano de las organizaciones de las instituciones y tendremos nosotros que poner lógicamente de nuestra parte no 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 es intención de bueno nunca lo ha sido eso creo que es también un poco leyenda quedarnos con ninguna empresa ni con nada nosotros prestamos dinero y lo que queremos es que se nos devuelva para poder seguir prestando simple y llanamente entonces por supuesto que habrá que tomar medidas para flexibilizar lo que decía Sergio en el sentido de oye pues si se acaba una carencia y no se pueden atender esos pagos porque tu empresa todavía no se ha reactivado lo suficiente pues habrá que acometer otras modificaciones de esas operaciones para dar un más de plazo de seguridad yo quería comentar que la gran diferencia de esta crisis que tenemos encima de la anterior es que ahora mismo si hay liquidez en la banca si realmente la banca está dando a todas las empresas que realmente puedan tirar para adelante o sea esto es ir a diferencia en el 2008 encontrar una banca que tuviera posibilidades era muy complicado con el cual la diferencia importante es esa que hace falta también que el gobierno se ponga con Europa y todas esas ayudas que Europa si está dando o va a dar o está librando para para el tejido empresarial directamente o sea ahora mismo lo acuerdo de hace dos días de Europa era para 240.000 millones solo y exclusivamente para el tejido empresarial no para otra cosa había habido otras partidas importantes para temas sociales para el tema médico pero estas serían exclusivamente que lleguen directamente a las empresas veremos ver las fórmulas que nos hace el gobierno pero Europa se está moviendo lo que hace falta que llegue a ese tejido empresarial y con respecto a lo que esperamos del verano por desgracia no no lo esperamos muy darte cuenta que los turoperadores lo primero que tenían que saber y preguntaban es para cuándo vamos a poder llevar gente ahora desde el sábado de nuestro nuevo presidente ya sabemos que a partir del 1 de julio espera ahora empezarán los turoperadores a montar los paquetes para que empiecen a moverse desde el resto de Europa Europa también ha pasado una crisis vamos a llamarla realmente más sanitaria que realmente económica al día de hoy si Alemania que es bastante emisor hacia España pues la crisis ha sido más un poquito médica pero no económica Francia está pero no hay grave problema para que también mande gente y ahora mismo Inglaterra todavía no ha salido de su crisis médica todavía no está viendo si en julio va a poder dejar o no el comentario que hago es que difícil todo el mundo no vamos a pelear por el todo el turismo se va a mover por el turismo español y entonces claro pero se va a mover también Asturias Galicia se va a mover Levante se va a mover todo y en este caso también Portugal querrá sacar su paquete que para eso ha intentado abrir lo antes posible su mercado para que del resto de Europa vean sus posibilidades y Grecia Yo si me permitís en cuanto a la primera cuestión coincido con Sergio efectivamente la diferencia es que ahora hay financiación para las empresas y yo creo que además ahí las entidades financieras están siendo rápidas muy operativas para aproximar las opciones a sus clientes pero sí que también es verdad que están respaldadas con los préstamos de la línea ICO tienen un aval al 80% y los préstamos que se están concediendo con garantías tienen un aval del 100% hay cobertura de la Administración Central hay cobertura de la Consejería de Hacienda que aporta haciendo provisiones técnicas de la SGR Andaluza para posibilitar que la SGR asuma el dar estas operaciones así como también está la compañía de España de Rehacinamiento que también está dando cobertura a estas operaciones y yo creo que el sistema estaba engrasado ha permitido articular este tipo de operaciones y las entidades financieras están siendo el elemento dinamizador que las está poniendo en el mercado que nos gustaría a todos a nivel empresarial que hubiera más agilidad que la operativa a lo mejor fuera más simple pues sin duda también eso facilitaría mucho sobre todo para las empresas pequeñas pero bueno el sistema está bien está bien en cuanto a la operativa en que estábamos en condiciones en esta ocasión para poder dar ese tipo de operaciones pero eso dice como decía antes para poder pedir que se siga y se den operaciones específicas para sectores y se ayude a aquellos ámbitos de actividad que más lo necesiten en cuanto a la cuestión de la explosión del consumo si lo va a haber pues una incógnita efectivamente este año no es un año que vaya a ser como el año pasado y son todos los sectores de actividad los que lo están sufriendo en lo que se refiere a la economía provincial el hablar de turismo es porque turismo y servicios son el 74-75% de nuestro producto interior bruto yo creo yo quiero ahí dar un atisbo de esperanza podremos funcionar a partir de julio probablemente no tantas personas a nivel mundial se van a mover mucho por reparo en tanto vean que las cosas sobre todo por el aspecto sanitario pues van volviendo a la normalidad y se les genera o sea recuperan esa confianza en poder moverse pero hay cuestiones claves uno la movilidad no solamente la movilidad interprovincial dentro de España sino que también más allá de la cuarentena la movilidad dentro de Europa se pueda rehabilitar y se favorezca el que haya movimiento de personas los residentes o sea el turismo residente que viene a Málaga que tiene aquí su segunda vivienda pues también está deseando venir pero a día de hoy tampoco puede hacerlo con lo cual vamos a ver si así poco a poco también vamos recuperando contando con ello y luego por otra parte las noticias que tenemos de nuestro sector turístico es que reservas de cara a otoño se están manteniendo ¿qué quiere decir eso? es verdad que el turismo está muy sujeto a esta finalidad pero también en Málaga en estos últimos años hemos hecho un ejercicio importante de combatir la estacionalidad y ahí la capital ha aportado mucho tenemos golf que también se va más allá de la temporada meramente estival tenemos congresos y exposiciones que también fundamentalmente congresos ese turismo de congresos viene mucho aquí a Málaga tenemos la oferta cultural que se reactivará con la apertura de todos los centros museísticos y del resto de actividades que también están asociadas a ello y yo creo que antes teníamos solamente un turismo de sol y playa y ese ejercicio de oferta complementaria o complementaria que ya no es complementaria como la parte menos importante sino la más importante para poder tener actividad turística todo el año lo hemos hecho con lo cual debemos de confiar en ello ya digo las cifras no serán las mismas este año que las que podíamos esperar de récord o que tuvimos el año pasado no van a ser así pero yo creo que poco a poco de cada año que viene si cuando llegue el otoño y se venza un poco ese temor a que haya un repunte de coronavirus veamos que el virus haya debilitado o nosotros no hayamos reforzado seguramente esa confianza se va a restablecer y de cada año que viene se volverá a establecer más flujo de actividad ojo las empresas estarán más debilitadas eso sí es cierto y por ahí es por donde tenemos que seguir trabajando y incidiendo por eso todo lo que he mencionado anteriormente todas esas medidas deberán de aplicarse y por eso es verdad que quizás aunque se restablezca la confianza flujo de actividad vuelvan en tanto las posibles pérdidas de empleo que se generen no se recuperen no se active el consumo no se vuelva a poner en marcha todo el mecanismo de la economía pues no vamos a poder tener las mismas cifras de crecimiento para empezar que son las que al fin y al cabo no están revelando cómo están comportando los distintos sectores de actividad en nuestra economía provincial un año que sean un año o unos meses pues será lo normal también porque es cierto que esto de cuando no habíamos visto nosotros en tener que parar la actividad de tener la máquina dos meses dos meses tres meses y es decir ya empieza poco a poco para ver cómo funciona todo esto y coge tono y a ver cómo te responde el mercado pasito a paso pero yo creo que tenemos también muchos elementos positivos muchas palancas de activación y músculos que hemos ejercido Malaga sobre todo como referente en creación de empresas en dinamismo empresarial en Andalucía yo creo que tenemos que basarnos en eso para intentar tirar a hacer fuerza e intentar recuperar lo que va a vivir gracias también sí sí Sergio mucho mira que en el tema de la reactivación hay que tener también ahí en el tema de qué va a hacer el gobierno y en el tema de poder pagar a nuestras entidades ¿no? porque ahora mismo lo que se está haciendo es endeudar a las empresas ¿de acuerdo? tener liquidez para si por cualquier motivo nuestro gobierno decide que los IVA lo va a subir dos puntos eso significa más parálisis de consumo si por cualquier motivo los IRPF van a ser mayores significa más parálisis de consumo si de alguna manera ponemos que los impuestos en este caso a sociedades son más altos más parálisis al consumo porque al final las empresas no invertirán la cantidad que deben invertir con el cual no activaremos la máquina entonces quiero transmitirte que muchos de los temas que la empresa podamos hacer todavía está en mano también de qué postura el gobierno va a querer ir teniendo con la empresa si las empresas nos dejan como estamos al día de hoy pues tendremos un campo y si nos cambian la regla del juego tendremos otro campo distinto y jugaremos ya no a fútbol a lo que nos digan en un momento dado las nuevas reglas ¿de acuerdo? Muy bien ¿queréis comentar algo más a modo de conclusión? ¿sois optimistas? ¿veis que se están haciendo las cosas bien? Mira yo yo soy optimista por naturaleza creo que que además dicen que un optimista es un pesimista bien informado ¿no? Sí pues puede puede que vaya por ahí entonces dejémoslo no si es verdad hombre nosotros la materia prima la tenemos en Málaga la materia prima está tenemos el sol tenemos la costa y somos un destino absolutamente deseado entonces ¿qué es lo que necesitamos? pues volver a incidir otra vez en lo mismo esa palabra que se escucha tanto ahora de reconstrucción nacional ¿no? esto lo que ha pasado ha pasado el futuro es un futuro a nivel sanitario todavía un poco incierto y si tenemos que dar seguridad en otros en otros niveles y ahí sí que gobiernos administraciones tienen que estar estar unidos que crear una un ámbito de seguridad para para que para que el empresario se sienta arropado y protegido en estos momentos porque esto va a parar es un periodo largo eso tenemos que ser conscientes eso no es ser pesimista es ser realista ¿no? es decir se saldrá por supuesto que se saldrá la materia prima está ¿no? y el camino como decía Natalia que ha hecho Málaga tanto la provincia como la capital durante estos años por supuesto que es un camino recorrido lo que hemos aprendido de anteriores golpes que nos ha dado que nos han dado otras crisis también está aprendido pero esto tiene unos factores y unos componentes totalmente desconocidos y nuevos que necesitan bueno pues momentos complicados momentos difíciles y nuevos y diferentes necesitan medidas nuevas y diferentes y ahí creo que que tenemos que olvidarnos de muchas veces de las particularidades para ir al beneficio general ¿no? y si queremos salir de esta tenemos que salir unidos y tenemos que salir creando un marco de seguridad un marco de estabilidad donde nuestros empresarios puedan volver a hacer lo que ya han hecho repetidas veces que es levantar el país ¿no? y eso nos va a aceptar yo yo quería para acabar con temas positivos dar unos datos en en el primer trimestre las exportaciones de Málaga la provincia de Málaga ha sido por valor de 674 millones 674 millones 362 mil un 17% más o sea que en el primer trimestre las empresas han visto que se paraba pero han dicho no seguimos exportando y se han incrementado en el número de empresas que no estaban haciendo nada de exportación en un 21,2% o sea que las empresas también nuevas que por cualquier motivo su producto bueno pues estaba relacionado con algo que ahora mismo no se vendía ha decidido ponerse a exportar y otro dato en ese aspecto de la cámara sabéis que la cámara para poder salir fuera para poder exportar hay que la cámara damos un certificado de origen que son obligatorios para los requerimientos aduaneros bueno pues desde enero hasta el 19 del 5 se habíamos hecho 1.557 en el año 19 y en el año 20 2.192 hemos crecido en un 40,7 en el certificado de origen un 40,7 pero es que durante el periodo de la pandemia desde el 14 del 3 hasta el 19 del 5 habíamos hemos crecido en 73,75% del certificado de origen con esto es que realmente las empresas como está comentando Carlos no tenemos que buscar lo que sea para seguir vendiendo o para seguir moviendo nuestra actividad ¿no? y en ello pues muchas de ellas han encontrado en el tema del comercio exterior su posible solución o su posible ayuda a su facturación y también que se está cada vez más preguntando por parte de la ayuda que tiene la cámara sobre el tema de TIC o sobre el tema de innovación realmente la digitalización como hemos comentado en un principio ha llegado ha llegado para quedarse y las empresas tienen que ser cada día más tecnológicas para poder ser rentables para poder realmente ser productivas y en ello creo que vamos a dar otro gran paso de nuestra provincia en ponernos a la vanguardia con este PTA que está ahí que nos va a ayudar mucho en el tema de tecnología a las empresas con el por supuesto optimista a tope si no imposible también por terminar yo creo que el esfuerzo que se está haciendo es ingente si estamos trabajando tenemos que ser por lo menos positivos no sé si optimistas pero positivos sí creer en nuestras posibilidades la palabra clave de todo es generar confianza generar confianza a los demás para que nos vengan a visitar generar confianza en los consumidores y usuarios que todos volvamos a recuperar esa confianza que hemos perdido este tiempo atemorizado y recluido en nuestras casas y luego otras palabras claves y las ha mencionado también Carlos juntos coordinados y dialogando es la única manera porque estamos todos con voluntad yo creo que a quien se le puede discutir que eso es así todos con voluntad de ayudar para que salgamos de esta situación pero si nos ponemos en interacción y buscamos optimizar todos los recursos que cada uno podamos poner a disposición toda nuestra inteligencia y nuestro saber y conocer seguramente vamos a salir mucho más rápido que es lo que pretendemos de esta situación y por último lo que decía también antes confiar en las potencialidades de Málaga tenemos mucho trabajo recorrido hemos hablado del sector turístico pero aquí en Málaga en esta crisis pasada había sectores que también han dado muy bien la talla y han crecido mucho el agroalimentario la logística y el transporte el propio sector tecnológico que es otro de los elementos de exportación y de orgullo del desarrollo de los últimos años de nuestra provincia y yo creo que muchos de ellos tienen mucho que aportar incluso al resto de los sectores productivos y algo en lo que también tenemos que trabajar o sea en margen también para que esa colaboración no solamente público-privada sino también privada-privada se potencie y nos ayude a fortalecer todos los sectores en la provincia es algo en lo que tenemos que poner esfuerzo y ganas porque también nos va a resultar muy beneficioso Muy bien muchas gracias a los tres Natalia, Sergio y Carlos creo que ha sido un debate muy enriquecedor y confío en que haya aportado algo de luz a los asistentes a esta provincia muchas gracias de nuevo y hasta la próxima Muchas gracias Hasta luego y mucha salud Eso es Hasta luego Adiós Gracias